Aliste sus maletas para un viaje inolvidable. Le mostramos cómo llegar al sitio de su escogencia. En esta ocasión, lo llevamos hasta las aguas cálidas de Valdí Hot Spinks. Comenzamos nuestro recorrido. Para llegar hasta el pueblo de la Fortuna de San Carlos y específicamente a nuestro destino final, el cual es un auténtico lugar de descanso, le recomendamos que viaje hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santa María, localizado en la provincia de Alajuela. Existen muchas líneas aéreas que ofrecen vuelos diarios y directos. Desde el aeropuerto, usted puede desplazarse a la Fortuna en su propio vehículo o en bus en aproximadamente tres horas, dependiendo de la ruta que escoja. Existen dos maneras distintas de llegar a la Fortuna desde el aeropuerto en Alajuela o la capital del país, San José. Utilizando la carretera interamericana rumbo hacia Punta Arenas, encontrará una intersección a su derecha con destino hacia Naranjo. Tome esa vía y siga su curso hasta llegar a Ciudad Quesada. Desde este punto, solo se dura aproximadamente 45 minutos más para llegar a la Fortuna, pero antes pasará por pueblitos como Florencia, Santa Clara y El Tanque. Sin embargo, la ruta más corta desde San José es vía San Ramón. También debe tomar la carretera interamericana rumbo a Punta Arenas. Luego, llegará al cruce de San Ramón, donde deberá dirigirse hacia la derecha camino hacia la zona de Arenal. Solo siga las señales y llegará hasta la Fortuna. ¡Gracias!